Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos iniciando como cada día este espacio que hacemos con todo el gusto, con todo el cariño, encontrándonos con historias de vida maravillosas. Saludo a todos mis compañeros, a toda esa parte de producción que está siempre tan atento a todos los detalles y pues a mis tres invitados de hoy, porque hoy vamos a conocer estos emprendimientos que nos traen. Tenemos unos postres deliciosos. Ahora les vamos a comentar cómo nació este emprendimiento y luego conectamos con el arte y la música a través de unos ukeleles. ¿Saben qué son los ukeleles? Pues lo vamos a conocer con Luis Gabriel y tenemos también regalos personalizados para esas fechas especiales. Así que acompáñennos este ratico. Vamos a iniciar con Sandra Valencia, nuestra primera invitada, quien es asesora, o mejor dicho, se ha dedicado mucho tiempo de su vida a trabajar como asesora comercial, pero ella misma lo dice, el emprendimiento me viene innato, como que me corre por las venas. Es así, Sandra, buenos días. Buenos días, Sandra. Muy feliz de estar acá. Qué bueno tenerte en este espacio. Muchas gracias. Además somos tocalles, entonces aquí me confusión. Sandra Valencia, a ver, vamos a hablar de Postreaditos, que es el nombre de tu emprendimiento, que tiene mucho que ver como con todo ese proceso de tu vida. Me cuentas que cuando eras joven, bueno, cuando eras más joven, en el colegio llevabas bolsos y vendías, y pues de la mano de tu mamá, en el tiempo que tuviste la dicha de tenerla, pues ella también te acompañaba en todos esos procesos. ¿Cómo fue? En el colegio, inclusive, ella tenía que ir a reclamar lo que vendía, porque no era permitido. Sí. Entonces, ella siempre estuvo ahí como en el proceso de que yo era vendedora, era vendedora. Entonces, siempre, siempre tuve como ese pensamiento, ese pensamiento de vender. Ángela, ella es una mujer maravillosa que te acompaña ahora desde el cielo, ¿cierto? Muchas gracias. Y pues en este momento, yo creo que en el amor que le pones, le rindes también un homenaje a ella. Entonces, ¿cómo nace Postreaditos? Bueno, Postreaditos nace en el afán de compartir con mi hija, que en embarazo, aunque tenía un horario laboral bueno, quería dedicarme tiempo completo a mi hija, o por decirlo así, estar en la casa con mi hija, compartir con ella. Celeste, que tiene cinco añitos ahora. Sí. Muy bien. Y pues ese emprendimiento nació junto con Andrés, que es el padre de Celeste, y han ido en ese proceso. Hablemos de estas delicias que tenemos aquí. Tú incluso ahorita estabas muy preocupada que no se vaya a derretir. Claro, son postres deliciosos que tienen que estar refrigerados y la idea es que no se derritan. Sí, Sandra, tienen una diferencia muy grande. A ver, cuéntanos. En eso quería yo el enfoque. Son postres 100% crema de leche, no se van a derretir fácilmente. Ah, muy bien. Podemos estar aquí un rato largo y los postres van a continuar así, porque yo quería hacer algo diferente. Entonces, por eso me enfoqué en hacerlos de calidad, en hacerlos 100% crema de leche, porque la gente cada vez que come un postre se me va a derretir, ¿cómo lo voy a llevar para la casa? Así es. Entonces, la idea era que duraran bastante. Ah, bueno. Entonces, los postres, hasta podemos amanecer acá, igual van a estar. Has captado mi atención. Yo digo, qué rico. Vamos a probar estos postres, entonces, seguramente estos los probaremos más adelante. Sandra, entonces, comentemos, ¿qué estamos viendo aquí? La variedad de postres que tú tienes. Manejamos nueve sabores. Nueve. Nueve sabores, tres leches con ducales y fresas. ¿Qué sería? Ese. Este, este que tenemos aquí, con ducales y fresas, muy bien. Arequipe con torta de vainilla. ¿Qué tenemos acá? Maracuyá con galleta. Café con torta de chocolate. Oreo con chocolate blanco. Los clientes dicen que se parece al Hershey's, al cookies and cream, este postre. Pues lo asimilan como a ese sabor. Ajá. Baileys con torta de chocolate y chocolate blanco. Milo con torta de chocolate. Tres leches con galleta y durazno. Limón. Y ya los tamaños. Manejamos diferentes tamaños. Tamaños para fiestas, para eventos, para regalos. Soy una que me gusta mucho consentir en esa idea de que si le quieres mandar un regalo a alguien, hacerle una nota. Hacer de cupido. Muchas veces hacemos de cupido. Un mensaje ahí personalizado, que también toque fibras, que hagas acompañado de este dulce sabor. Y postreaditos tiene una diferencia, Sandra, y es que trato de llegarles al dulce al punto. Trato de hacerlo no muy aturado. Porque normalmente la gente asimila un postre con muy dulce, va a hostigar fácilmente, inclusive lo comparten. O sea, los postres se los come una persona y creo que quiere otro, son adictivos. Ok, peligrosos entonces. De lo bueno que son. Muy bien, Sandra, una pregunta. Este es un emprendimiento, una empresa que nació hace cinco años, pero tuvo un impacto fuerte con la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso? Nosotros estamos más enfocados en los empleados de los centros comerciales. Entonces, al cerrarse todos los centros comerciales, fue muy complicado. Yo digo que el emprendimiento es más de constancia. Porque en ese momento hubiéramos dicho, no, ¿qué vamos a hacer? Pues me enloquecí, ya no hay nada que hacer. Traté de, bueno, pensemos más allá. Entonces hice domicilios y mira, ya otra vez está todo normalmente. Y creo que empecé de nuevo con más ganas. Ya digo que la constancia es muy, muy importante. Además tienes un ayudante que, de lujo, Celeste te pega los stickers a los postres. Así que se convierte también en una actividad a la que tú te querías dedicar. Lo decías ahorita, yo quería era un trabajo en el que pudiera estar más tiempo con mi hija. ¿Disfrutas haciendo estos postres con ella? ¿De qué manera te ayudas? Demasiado, ella aprende mucho, ve la mamá emprendedora, ve la mamá. Cuando me preguntan, por ejemplo, yo estoy con ella en qué trabaja postreaditos, o sea, ella ya asimila el nombre de la microempresa. Y no amo lo que hago, lo que me dedico. Creo que se me nota. Amo demasiado, he luchado mucho por esto. Lo puedo decir, lo que he percibido aquí. Sandra, domicilios. ¿La gente cómo hace para conectarse contigo? ¿Lo hace a través de redes sociales? ¿Hay un pedido mínimo? ¿Cómo funcionas en el tema de domicilios? Bueno, estamos en la plataforma de Rappi, como Postreaditos. Y en Instagram también aparecemos como Postreaditos. Postreaditos sin C, porque muchas veces confunden el nombre. Yo quería algo diferente, entonces se llama Postreaditos, sin C en redes sociales. Y la línea es 319-383-9725. Perfecto, pues también quiero saludar a Samuel y a Karen, tus hermanos, porque veo que tú has sido una mujer que desde pequeña, tú eres la mayor de tres hermanos, y la vida te ha presentado retos importantes, y te encargaste de ellos. Ahorita ellos ya están entre los 15 años y los 21, ¿cierto? Me comentabas hace un momento, y yo creo que se sienten muy orgullosos de ti, Sandra. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por permitirme mostrar a lo que me dedico, Sandra. Perfecto, esta es Misión Posible, y vamos ahora a una recomendación de ese especialista emprendedor, y Shirley nos tiene este recomendado acerca de la importancia de manejar una agenda cuando emprendemos. Querido emprendedor, recuerda que tener una agenda organizada y cumplir lo que allí se escribe, te acortará tiempo para que tu emprendimiento salga adelante. Hoy te daré unos tips para que aprendas cómo usar tu agenda. Vamos a comenzar de lo general a lo específico, es decir, vas a seguir este orden. Anualmente, trimestralmente, mensualmente, semanalmente y diariamente. Anualmente se compone de tres pasos. Número uno, visualiza tu sueño y establece tres metas que te acerquen a ese sueño. Número dos, proponte nuevos hábitos que quieras adoptar durante este nuevo año. Número tres, anota las fechas más importantes que no debes dejar pasar por alto. El registro trimestral se compone de tres pasos. Número uno, establece la meta principal en la que te vas a enfocar. Número dos, anota tus proyectos más importantes. Número tres, crea los planes de acción de tus proyectos. El registro mensual también se compone de tres pasos. Número uno, pasa a tu calendario los eventos y fechas más importantes. Número dos, establece al menos tres objetivos de ese mes. Número tres, elige una palabra para darle intención a tu mes. En el registro semanal tenemos dos pasos. Número uno, identifica tus tres objetivos de la semana. Número dos, anota tus citas o eventos. Y finalmente, en el registro diario tenemos tres pasos. Número uno, establece tus tres prioridades del día. Número dos, anota tus pendientes más pequeños. Y número tres, registra tu energía, emociones y hábitos del día. Ok, mis queridos emprendedores, eso es todo. Les recomiendo crear un ritual por cada periodo y disfrutar ese momento con ustedes mismos. Recuerden que cuando planean, están acercándose a sus sueños. Gracias a Shirley por esa recomendación. Y seguimos en Misión Posible. Y llega el momento de conectarnos con la música, con el arte, a través de esos instrumentos tan bonitos. Es un ukelele lo que les presentamos hoy. Un emprendimiento que se llama Praga Ukeleles. Es así el nombre del emprendimiento que les presentamos a continuación con Luis Gabriel Ruiz. Luis, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. ¿Eres estudiante? Sí, estudiante. Pero estás muy conectado con la música. Sí, señora. ¿Por qué? ¿De dónde te viene ese gusto por la música? Bueno, no, pues desde pequeño. Desde pequeño, pues, que mi favor, empecé en la guitarra, empecé en guitarra. Me gustó mucho, empecé en saxofón y me quedé bastante a tiempo. Y ya después, por tema de salidas y eso, porque me gusta como salir bastante, el ukelele, pues, era como un instrumento muy práctico, pequeño, que se fue ya de todas partes. Y bueno, con mi tío, mi tío bastante tiempo estuvo viviendo en Santander, aprendió como todo este arte. Y le dije, no, hagamos un ukelele, pues, me lo hizo para mí como un regalito. Y bacano. Y empezamos. Pues, la gente como, ¿qué es o qué es? Que es tan bacano, que es chévere, no, hágale otro, o no, amigo, pues, le dije yo. Y ahí empezamos, ¿no? Pues, este amigo, pues, este otro amigo, pues, este otro amigo, pues, este otro amigo, pues, este otro amigo. Y empezó a crecer, entonces empezamos allá con una página, página en Instagram, por OLX, por Facebook, y ahí empezamos. Y se volvió esto grande, eso fue en 2018. En 2018 empezamos. ¿Cierto? Empecé ahí, pues, para recoger uno en dinero que tenía un viaje, empecé, pues, a vender por eso. Y ahí para arriba, no, ya empezamos a vender como un berraco. Y en pandemia más. En pandemia más, ya iba allí. Y Javier es su tío, del que estamos hablando, que nos fabrica, y pues, tú también te pegaste de eso. Sí, a mí me le pego a eso, a ayudarle bastante. Te has aprendido mucho con él. Se desmayó, se desmayó. Se desmayó, pero no pasa nada. No pasa nada. Aquí lo reanimamos. Si quieres, déjamelo yo. Hágale, pues. Yo no soy, yo no sé tocar mi guitarra, pero bueno. Ahí se desmayó. Es que sale emocionado, sí me voy a entender. Luis, tú sí que sabes tocar el ukelele. Sí, señora. Bueno, vamos a cogerlo, entonces. Bueno, este, sé que es concierto. Entonces, es como la bamba. ¿Cómo así que concierto? Explícanos. Bueno, son tres tamaños, sí o qué. Sí. El soprano, que es el más pequeñito. Ajá. Sigue el, no, el concierto. El concierto, que es el que tú tienes. Y el tenor, que es el más gigante. Hay otro que es más grande, pero es con otra afinación, entonces lo manejamos. Perfecto. Entonces, manejamos tres tamaños. Y bueno, personalizados también, se los voy a mostrar. Ajá. Que los pinta, pues, mi amiga. ¿Nathalie? Nathalie, no sé, yo voy a pintarlos. Ok. Entonces, pues, son como los cuatro que manejamos. Bueno, Luis, canta y toca algo. No, no sé mucho, pero... Cantar no, pero toca. La bamba, la bamba. La bamba. Qué bueno poder seguirte. No me da. ¿Se la bamba, puede ser o qué? Ok. Luis. Señora. ¿Por qué se llama ukelele ese instrumento? No sé si de pronto se conoce la historia. Bueno, la historia es que se hacen en Hawái. Ajá. Bueno, es como una mezcla de tabaquino, que es de Brasil, y pues lo que es la guitarra, ¿cierto? Y como que se mezclan y se crea el ukelele. Entonces, maneja cuatro notas. La, mi, do, sol. Y la, mi, do, sol. Muy bien. Todos los cuatro, pues, los tres tamaños que tenemos se manejan en esas notas y en el mismo sonido. Claro, pues, que varía el volumen, porque ese, pues, por ser más pequeño, tiene menor volumen, ese tiene un volumen más medianito, pues, como entre mitad, y ese es el que suena más duro. Digamos que una persona que sepa tocar guitarra fácilmente va a tocar un ukelele. Sí, aprende, sí, claro. Pero si viene de guitarra, se me ha recomendado el concierto o el tenor, porque la guitarra es más grande. Ajá. Entonces, pasar como de una al cambio sería como mejor un concierto o un tenor, porque ese, pues, de pronto más para niños que tienen dedos más delgaditos, uno que ya es más grande, como que sí, como se embala y se va embalando. Sí, perfecto. Luis, una pregunta, porque veo ese empaque en el que viene este instrumento en el momento en que alguien hace su pedido y, pues, quiere regalárselo a alguien, o incluso, pues, para uso personal. ¿Cómo pueden las personas hacer esos pedidos? ¿A través de qué redes sociales, qué teléfonos, o cómo funcionan ustedes? Bueno, básicamente estamos en Instagram, todo más que todo en Instagram, es como lo más fuerte. Arroba para gaukelele, es el Instagram, y WhatsApp 319-792-3825. Muy bien. Como esas dos líneas que tenemos. Ah, en Facebook también, para gaukeleles, y en OLX también los que quieran buscarnos, por ahí estamos. Perfecto. El estuchito, voy a hablar de ellos. Ah, ok. Son cajas recicladas todas, son cajas muy finas, la verdad, porque hacemos envíos regionales y nacionales, que se protegen bastante, y, pues, estamos ayudando con el medio ambiente también, ¿sí o qué? Por supuesto. Todo se choca en Colombia, todo se choca en Colombia, lo único, pues, que no manejamos, son cuerdas y clavijas, que así no somos, no son de nosotros. Ah, ok. Pero eso, todo colombiano, todo colombiano, ukelele es muy bueno, pues, de una economía bastante, porque, pues, no son tan caros, tan costosos. Sí, tengo una pregunta. Entonces, ustedes están dedicados, pues, a fabricarlos, a venderlos, pero puede ser que alguien que nos esté viendo tenga un ukelele, de pronto, no sé, esté estropeado en alguna parte, o ustedes reparan también. También, sí, se le puede, pues, mirar qué se le puede hacer, o se le dice, pues, está muy distrofioso, pues, ahí sí no hay nada que hacer. Esta iniciativa que ustedes tienen, Luis, parte también, porque ese suele ser un instrumento costoso. Sí, un instrumento, pues... Entonces, es para que la gente vea que puede acceder a este tipo de instrumentos. Sí, señora, porque, pues, igual casi todos son exportados con maderas muy sofisticadas. Estos son de incedro colombiano, todos son, pues, de madera colombiana. Y son, pues, no de baja calidad ni de bajo, pues, no. Son de muy buena calidad también. Son muy finos. Tienen, pues, garantía casi de por vida, porque, pues, con otros, cualquier cosa que les pase lo cambiamos o alguna cosa. Entonces, no hay problema. Y también, pues, apoyar como el instrumento local, si me vengo a entender, pues, a los emprendedores locales y a que es accesible a todos. No es que un instrumento, para mi niño, es imposible, mucha plata. O sea, no, algo que se le pueda dar. ¿Cuánto puede valer, por ejemplo, este que tengo yo aquí en... Por ejemplo, ese es el más costoso, 155 mil. ¿Es el más grande, además? Y este, 125 mil pesos, el más barato que tenemos. De acuerdo. Y luego, si está personalizado, porque me decías ahora que, Natalí, es esa parte gráfica, ella es la que dibuja esto tan bonito que estamos viendo aquí, estas florecitas, que incluso una persona puede decir, es que quiero que me dibujes tal cosa o tal otra. Sí, también se le puede hacer. Sí, pues, todo esa mano, todo eso, lo que hacemos de esa mano, para que, pues, sea más bonito, sea más chévere, porque, pues, no nos gusta como imprimir en esa casa. Todo esa mano, entonces, nos dicen, pues, como la idea que tienen en la mente, se lo podemos ayudar a hacer, pues, y es muy difícil, de pronto. Y es algo más fácil, que queda a gusto, todos quedamos como bien. Por ejemplo, este es unas florecitas, unas filas florecitas, unas margaritas, que se cuesta 190 mil, pues, por lo que el diseñito. Por los detalles. Sí, igual está resellado, pues, se nota acá, pero está resellado con laca, para que pueda ser más resistente, para que no, un uñazo se le quede, no. Entonces, está bien, bien selladito, pues, por si de pronto se dio. Y luego lleva la cuerda. Bueno, sí, tenemos cuerdita, la cuerdita, pues, esta es bien bacana, porque es como tipo, se llama tipo maya. Entonces, es muy bacana también esta cuerda, por lo que no hay que taladrar el ukelele ni nada. Entonces, se le pone, ay, lo puse al revés, perdón, se le pone acá, y ya se cuelga. ¿Hay más seguridad? Sí, claro, y más trabajable, pues, ya se le, la graban como quieran. Claro. Pero es algo bien bacano, y también manejamos lo que es el capo, que es como para los tonos, ya cada quien le quiere dar el tono. Ah, y el ukelele le viene con su estuchito, si no creo que no lo tenemos, pero le voy a mostrar un poco. ¿Vino preparado? Ah, muy bien. Es impermeable, sencillito, pues, pero igual se le protege bastante. Y luego se mete así en la caja para protegerla. Se mete en la caja. Luis, me encanta el emprendimiento tuyo. Sí, señor, no, muchas gracias. Para adelante con él, Luis Gabriel Ruiz, nuestro invitado hoy a Misión Posible, para adelante. Muchas gracias, no, muchas gracias, de verdad, por la invitación y, bueno, por mostrar algo tan diferente, ¿no? Porque, pues, un ukelele como que no es tan habitual. Entonces, bacano, pues, tener como... Bueno, vamos a hacer un corto y tú me vas enseñando aquí un poquito una música musical. Vale, pues, de una. Ok, vamos. Entonces, ¿cómo era? ¿Mil? ¿Era? La. La. Mi. Mi. Do. Do. Seguimos en Misión Posible y llega un momento dulce, sobre todo por el nombre, pero realmente este emprendimiento tiene mucho que ver con regalar. Y, pues, Ana María, que es la dueña de este emprendimiento, nos va a contar de qué se trata. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Sandra. Muy feliz con la oportunidad de estar acá. Dulzópolisabores. Sí. Así es como se llama tu emprendimiento. Cuéntanos, ¿cuándo nació y cómo ha sido todo el proceso? Me sorprendo porque lo que estamos viendo en la mesa, muchas de las cosas que están aquí las haces tú. Sí, el 90% de los productos de Dulzópolis los hacemos nosotros, el resto los hacen otros emprendedores locales para nosotros con condiciones específicas y ya, pues, es contadita la cosa que se compra en el mercado local y estamos hace cuatro años, iniciamos solo con la línea dulce, pero nos fuimos ampliando. Ya tenemos cuatro líneas para que a la hora de regalar la gente no se calle solamente con el chocolatico, la cosita dulce, sino que también pueda regalar algo que le quede de recuerdo. Otros elementos. Exacto, entonces fusionamos muchísimo el arte con el dulce. Bueno, tú eres administradora de negocios internacionales. Sí, señora. ¿Y qué pasó con la carrera? ¿O la integras con esto? ¿Cómo te conectas con el arte? Realmente yo ejercía, después también tuve un cambio de carrera, porque también tuve una segunda carrera y también ejercía, pero quedé en embarazo y no conté con la mejor suerte del mundo de que me pudieran cuidar la niña, entonces me fui por la casa, pero había que buscar una solución que permitiera aportar en la casa y cuidar la niña. Y entonces estaba tan enamorada del cuento de ser mamá que se me ocurrió empezar a hacer cositas, venderle a los amigos, a los conocidos y ya se me fue como ampliando la lista. Entonces, cumplo a carta cabal con cuidar a mi hija, poder saber que está segura conmigo y tener otra vez el ingreso con que ayudarle a mi esposo. Ana Sofía, entonces, digamos que inspiró este emprendimiento más o menos. Andrés, tu esposo es emprendedor también y justo en pandemia se quedó sin trabajo y te ayudó mucho con eso. Entonces, ¿qué tal si hablamos de lo que vemos aquí? Ahorita nos estabas explicando que todo empezó con la línea dulce, es decir, por lo que estamos viendo es el área. Sí, ese es el orden más o menos de cómo empezaron las cosas. La línea dulce, en la línea dulce tenemos dos estilos. Uno son los juegos didácticos comestibles para niños, en donde tenemos, por ejemplo, las pintú galletas, que es uno de los top del negocio mío. Esas que están aquí, muy bien. Que son las galletas que los niños pueden pintar y después comérselas. Pero nosotros no les hacemos ni marcas negras ni dibujos que estén como, digamos que dándole a un niño la ruta para pintar. Que lo hagan libremente. Exacto, nosotros nos basamos en metodología Waldorf y Montessori. Entonces, dejamos que los niños desarrollen la creatividad. Entonces, si nos vamos a comer un dulce, pues si bien no es lo más saludable del mundo, pues por lo menos que el dulce provoque desarrollar una habilidad. Entonces, las pintú galletas son un show para los eventos, para los cumpleaños, para los regalos de los niños. Sí, bien, me encanta. O esto también es un juego didáctico que se llama tarritos de valor. Porque a los niños les cuesta, hay veces, palabras difíciles como ganar, regalar, cuidar, son palabras que ellos creen que entienden, pero no entienden la dimensión. Entonces, esta es la palabra cuidar. En la palabra cuidar, acá abajo se recrean unos animalitos en un arenero, pero son galletas pintaditas, pues listas para comer. Y arriba hay un huevito que tiene un animalito que crece en el agua. Entonces, ellos, la idea es que lo depositen, que hagan todo el proceso, que lo quiebren, que lo pongan en agüita y tienen que estar pendientes de su crecimiento. Entonces, se demora más o menos tres, cuatro semanas y ese es el tiempo que necesitamos para desarrollar un hábito. Entonces, yo no le digo a los niños que se coman un dulce por comérselo, sino que un dulce que les promueva. Tiene un proceso y les promueve lo que tú estás diciendo a través de estos juegos didácticos, un aprendizaje también. Y ahí pasamos ya a los K-Pops, que ya esos fueron el segundo top del negocio. De acuerdo. Entonces, llevamos cuatro años vendiendo K-Pops y yo sufrí de ello. Ay, Dios mío, ya se van, la gente se va a saturar de K-Pops y ya no van a, después no van a comprar más. Y el K-Pops se volvió corporativo. Este, por ejemplo, es un regalo corporativo que se le da cada mes en una empresa determinada. Y es súper versátil para mesas dulces, para regalitos ligeros, para muchísimas cosas. Muy bien. Y entonces, los K-Pops ya le dieron paso a otros dulcecitos, a la bombonería, a los brownies y cositas más elaboradas. Y de pronto, ¿también tenemos alguna línea para las personas que no pueden comer dulce o que quieren evitar? Sí, tenemos una línea saludable. Exacto. Pero no es una línea apta para, por ejemplo, para las personas... ¿Diabéticos? Para los seríacos, no, para los seríacos no, porque ya eso es una complejidad, pues, como muy difícil. Pero el resto sí lo manejamos a través de la línea saludable. Manejamos tanto como los dulces, como granos y otros complementos que no solamente son de chocolate. Muy bien. Ana María, sigamos avanzando entonces. Porque aquí, ya después de esto, nos encontramos con una cantidad de cosas. Y, de hecho, yo tenía al inicio de la entrevista esta libreta y quiero que hablemos de ella también. ¿Qué tiempo pasa de prisa? Aquí tenemos este... Apegurumi. Apegurumi, es que tiene un nombre un poco particular. Es un juguete, ¿cierto? Sí, se llama Pegis. Pegis. Para los niños tenemos portavasos, velas. Y esta libreta, ¿qué tiene de especial? Las libretas que nosotros desarrollamos son totalmente ensambladas a mano. Se imprimen manualmente, pues, se imprimen en la casa. Es un proceso súper artesanal y todos los detalles son hechos a mano. Por ejemplo, este bolsillo que está en la parte interna es troquelado a mano. Digamos que también se le hace un proceso de embossing que también es completamente manual. Entonces, todos quedan diferentes. Y es un planeador de sueños. Lo que pasa es que las mujeres acumulamos un montón de libretas bonitas en la casa. Y no las utilizamos. Y a uno le hasta pesa rayarlas. Y son pesadas, argolladas. Entonces, uno necesita salir y le pesa en el bolso. Entonces, uno las saca. Entonces, reunimos todos esos conceptos y dijimos, uno necesita una libreta en el bolso. Porque necesita cualquier día copiar cualquier cosita. Entonces, la libreta es como tal una libreta de notas. Pero en la primera parte tiene un enfoque específico. Todas tienen un enfoque diferente. El enfoque de estas es en programación neurolingüística. Entonces, tiene una guía avalada por una profesional en esa área para que sea, digamos que los pasos para aprender a desarrollar las metas y que se puedan cumplir los sueños. Porque se cuenta que es que yo pego la imagen en un corcho y llegó el carro que yo quiero. No funciona así. Hay que aprender a pedirle al universo. Entonces, esa es como la idea. La segunda parte es una libreta de notas con mi corriente. Para que escribamos lo que queramos. Total. Ana María. Y no pesa nada, son ensambladas a mano. Me encanta. Ya se nos acaba el tiempo. Quiero que hagas tú la invitación a las personas que nos ven. Porque pedirte muchas cosas de estas y tus redes sociales. Bueno, ¿por qué pedirle a Dulzópolis? Porque tenemos muchas categorías en donde lo importante es transformar los sentimientos y las emociones en detalles a la medida. En donde la persona a la que vayas a regalar se sienta totalmente identificada de que sí pensaron en ella cuando le estaban dando un regalo. Nos pueden encontrar en... Tenemos página web www.dulzopolis.com. En esta página web tenemos todos los medios de pago. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como dulzopolis.sabores. Perfecto. Y también en el canal, digamos que el más rápido, es el WhatsApp, que es el 318-449-5840. Perfecto. Ana María, gracias por estar aquí. No, a ustedes por invitarme. Atención posible. Y gracias también a mis otros invitados, a Sandra, a Luis, por estar aquí y hacer posible este espacio. Saben que está diseñado para ustedes. Son la razón de ser los emprendedores de la ciudad de Medellín. Así que anímense a escribirnos y a ser parte de este programa que lo hacemos con todo el cariño. Un abrazo y te voy. Sueña. Un abrazo y te voy. Un abrazo y te voy.